Bueno gente, vamos a seguir con nuestro equipo con los infraseres inmundos en este segundo partido. Peña, tengo aquí la captura para que podamos ver los cambios que he hecho entre el primer partido que ya compartí con vosotros, que de hecho lo estuve haciendo en stream. Tengo ya el equipo de 16. Lo que yo necesitaba, este equipo de los moradores del inframundo, creo que necesita, creo que requiere tener todos los jugadores posibles. Así que como tenemos el máximo de jugadores de Clan Rata, también de Líneas Goblins, vamos a Snotlins a muerte. Los Snotlins son importantísimos porque como puedes con la adicional, creo que puedo sacarle mucho partido a una plantilla muy amplia. Y parece que nos toca contra Orkos, o sea, un equipo machacón. Y yo estoy con un equipo que es bastante frágil y ahí es donde podemos tener problemas. En Factor Fan estamos iguales, sí que es cierto que nos subió bastante el Factor Fan en el capítulo anterior y que tenemos 4 repeticiones de tirada, recuerdo. Sobre el equipo rival, no tenemos... A ver, yo tengo 15.000 de tesoro, porque me sobró, no me cambia más peña. Y yo lo que quiero ver es el equipo que lleva, sobre todo ver si es un equipo de Tier 1 o si tiene algún tipo de subidas. Sí que tiene pinta de que haya jugado unos cuantos partidos, pero que no haya subido, ¿vale? Que no haya subido de nivel ninguno. Porque por ahí sí que veo puntitos de experiencia sueltos. De hecho, creo que hay uno... A ver, este de aquí... Que tiene un brazo roto, más uno... Bueno, jugar con el balón no más que una acción penalizada, donde la dé más uno capacidad del pase. Para un defensa grandote, pues digamos que tampoco ha pasado nada. O sea, que ya no es que lleve un partido, sino que lleva más, aunque no haya subido ninguno. Tiene 3, 6, 9 y 11. Los tiene justos, pero bueno, tendrá los 4 blitzers, tiene los 4 grandotes y tiene 3 líneas. O sea, no tiene ni siquiera un lanzador, ni tiene un... un goblin. O sea, este señor va a putísima muerte. Listo, vamos para adentro, gente, y deseadme lo mejor, porque con este equipo... ¿Qué queréis que os diga? Suerte, me va a hacer falta. Y bueno, y creo que Vox también. ¿Puedo elegir yo? No puedo elegir yo. Así que... Calor asfixiante. ¿Calor asfixiante qué es? Jugadores de ambos equipos pasan a la banda de reserva y se pierden la próxima jugada. Ok. Pero esto será al principio, imagino, ¿no? Vale, 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 vale. Empezamos recibiendo... No, los Space Marines, se llaman los Space Marines. Ok, ok. Eligen recibir, con lo que ellos se empiezan atacando. Puede ser útil, ¿eh? Lo de calor asfixiante que me puede salir porque yo tengo reservas, ¿ok? Vale. Necesitamos un poquito de support de la parte central, tiene muchos placares, ¿ok? El equipo de Orko, respecto al que teníamos en la edición anterior del Blood Bowl 2, antes de que entrara la second season, tienen animosidad entre ellos, por lo que pueden tener complicaciones al mover el balón. Y si no tiene lanzador, no tiene ball carrier, ¿no? Bueno, yo creo que voy a optar por meter estos que les salve la vida el esquivar y a partir de ahí ya vamos viendo, ¿vale? Vamos a... Yo creo que podríamos incluso mantenernos más juntos, regalarles un poquito la banda, porque realmente no es un equipo rápido, ¿vale? Podríamos, con los... con los Scavens de línea, quedarnos haciendo una cobertura central y quizá intentar cubrirme los jugadores más importantes, como sería el Blitzer, como sería el corredor de alcantarilla. Si los ponemos aquí va a ser difícil que les puedan golpear, ¿vale? Eh... no me gustaría... bueno, tampoco me preocupa teniendo a este de reserva. Podríamos ahora mismo quedarnos cubriendo. Estoy por sacar un Snod, ¿vale? Porque así quizá pueda llegar a colar dos más. Eh... hostias me va a pegar hasta en el carnet, por lo que tampoco me tengo que preocupar yo mucho, ¿eh? Vamos a jugar un poquito con el tiempo, vamos a ver si se consigue abrir un poco la formación y a partir de ahí ya vamos mirando, tíos. Voy a finalizar turno, él tiene tres segundas oportunidades, tiene también médico, yo no tengo, no me llegaba. Y... bueno, oye... El galleteo puede ser intensísimo, pero... Importante recordar una cosa, juega con Orkos, pero no tiene tampoco troll y no tiene lanzador, creo que es un equipo demasiado, demasiado centrado en la galleta. O sea, que eso entiendo que le puede jugar muy a su favor, pero... Vamos a ver qué es lo que aporta. Por el momento defensa grandotes en parte central, los blitzers no sé si los va a dejar para intentar recibir la bola y a partir de ahí ver, por aquí puedo hacer una penetración importantísima, pero... oye, eh... que si... Lo normal es que me tiene entrenado. O sea, yo con esta gente no me puedo preocupar de que se mantengan con vida o no. Es que no puedo hacerlo, ¿vale? No puedo hacerlo. Y directamente lo de colar dos, es que me estuvisteis comentando también en el stream anterior que puedo colar tantos como Snotlis tenga en el campo. O sea, si tenía solamente uno, que es con lo que solía salir, no puedo colar más de uno. Que por eso decía, joder, qué mala suerte, me ha salido solamente uno. Pero bueno, va a ser por eso, ¿eh? Vamos a ver qué oportunidades tenemos. Bueno, pues parece que podemos colar dos. Y... ahí vamos. Vamos a colocar a Brut Atrapamoscas, lo colocamos por esta zona. Y metemos también a Skarsnik el Trampas, que si puede ser, empezará a pegar patadas. Así que nos colocamos aquí, porque por banda, si en parte central no se puede. Y Peña, al turrón, pasa directamente de pegarse con el troll. Y bueno, oye, los defensa grandotes, recordad que tienen fuerza 4, pero no tienen placar. Así que, nada, ya veremos. Ha caído demasiado atrás, ¿eh? Demasiado atrás. No me jodas. Joder, qué mala suerte, tío. Ahora lo normal es que igual se lo puedo dar a este, ya directamente ahí. Mirad que siempre lo tiro en zona central y siempre me siguen ahí pegando a los laterales, coño. Y lo del... Lo del calor asfixiante. ¿Cuándo se tira? No ha caído nadie. No ha caído nadie, gente. Pues bueno, la primera en la frente. Eh... Vaya. Me penetra armadura y me deja boca abajo. Bueno, pues lo dicho. La primera en la frente. Y hostia, la segunda también. No tienen placar y el esquivar tampoco me salve. Y me penetran los dos y ya me he lesionado uno, tío. Ya empezamos de mala hostia, joder. Un goblin menos, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos otro de reserva. Pero hostia, da por culo empezar así, eh. Jugándotela con tíos con esquivar y que a ellos no les interesa lo de placar porque se cae. Empezar así es doloroso, perdiendo dos jugadores. Ya no tengo superioridad. Ahora mismo tengo igualdad. Y lo único que ha hecho ha sido utilizar los que estaban en contacto, tíos. Me tira este también. Joder. Cómo power al colega, eh. Y voy con armadura 7. O chapa 8 más, que poco voy a poder sumar. Ok. A ver, lo bueno que ahora mismo el troll, levantando a este, puedo pegarle una o dos dados. Pero es lo único que me salva ahora mismo. Ya tiene la bola ahí. Tiene que ponerle protección por este lado. Yo tengo oportunidad de tirar por aquí. Ya. Bueno, ahí todavía sigue metiendo protecciones. Estoy hasta por permitir que me meta el touch y a partir de ahí ver cómo lo avanzamos. Porque el partido ha empezado bastante, bastante mal. Y ya veis, estaba yo todo convencido que con la mierda esta. Ah, es al final de esta jugada. Dos de tres jugadores en el campo se han elegido. De los dos equipos colocados en la baquilla de reserva. Donde se pierde la siguiente jugada. Vale, tío. Es que esto recordaba que era... Lo que yo recordaba creo que era... El... ¿Cómo se llamaba este? El laxante, ¿no? El... Donde... Ahí sí que se podía quedar gente fuera desde el principio. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno. Tenemos oportunidad de golpear a este. Solamente desde aquí. Sí que me ha dejado un pasillete para poder colarme. Tendría que golpear por aquí. Pero ya tendría que tirar muchísima esquiva, ¿vale? Se puede complicar soberanamente. Muy mucho. Pero... Pero lo que tampoco me interesa es que venga aquí y empiece a golpearme a muerte. Así que... Este... Escaben se va a levantar. Va a poner el culillo. Ahí no hay placar. Con este es con el que me gustaría golpear, pero necesitaría... Ah, coño. Es verdad que este no se puede mover. Uh, tengo que tirar mucha esquiva para penetrar en esa zona. Creo que no es lo que más me conviene. Quizá lo que podríamos hacer es... Golpear a este de aquí. Golpear a este de aquí. Voy a poner... Ay, no, no llegó. No llegó. Bueno, puedo ponerme en esta zona. Vale, con este voy aquí. Con este golpeo aquí dos dados y a partir de ahí valoramos. Porque creo que tampoco me vale mucho más la pena. Por ejemplo, aquí podríamos tirar dos dados. Lo de que me meta no lo veo mal. Porque el dado de tres que se queden fuera, si sale un tres... Yo puedo meterle uno a uno y después la segunda parte empezar atacando. Vamos a empezar por aquí, va. Que tenemos placar. Eh, bueno, pues le vamos a empujar. Lo empujamos ahí y yo directamente no ocupo. Ok. Vale, me quedo aquí con este. También quiero complicarle un poquito la vida. Vamos a poner a este jugador... Ahí tendría que marchar. Ah, me la he jugado dos más y ya está, ¿no? No hay mucho problema, tío. Dos más repitiendo. Ok. Eh, sí. Vamos a tirar aquí dos dados. Por el momento la cosa, como veis, no va muy fresca. Eh, no nos movemos. Este necesitaría un apoyito aquí para hacer lo de un dado. Vale, vamos aquí. Vamos con este... Vamos con este aquí. Tiramos dos dados. Si no es que se le apoyaba y tiraría solamente uno. Hombre, menos mal, tío. Lo tiramos ahí y ocupamos. Ok, que me meta el touch si quiere y yo necesitaría... Joder, qué mal, tío. Yo necesitaría a alguien aquí para ayudar. Y creo que voy a poder colocar a este metiendo solamente una aceleración sin esquivas. Vale, sobre todo porque es que si no me apoya el otro, solamente tiro un dado y encima cuatro más es el que se le vaya a la flota. Pues voy a pegarle... Al de este lado, creo yo. Vamos allá. Pues nada, pues no le doy, tío. Eh, nada, nada, lo acepto, lo acepto. Y ahora aquí me va a poder golpear y con este yo creo que me voy a quedar aquí. Y finalizo un turno lamentable, tío. Lamentable. Es un equipo muy pegón. Por el momento tenemos que lamentar una pérdida. Para el resto del partido, nada serio. Al fin y al cabo, pues este volverá. No tenía puntos de jugador. El que tiene puntos de jugador era este. El que le han golpeado también. Y bueno, vamos a ver qué tal avanza. Es que no quería tirar esquivas a tres más. Quiero guardarme las segundas oportunidades porque si me mete el touch rapidito, que tampoco tiene pinta, yo creo que va a tortuguear para intentar irse en el descanso con muchas heridas y con... ¿Vale? ¿O qué? Con muchas heridas y con un 1-0 a favor. Después me puede... No, con ese no me puedo golpear. Pero está intentando hacer el cerrojo aquí para empezar a meter galleta. Joder, más. Solo he tirado a uno. He sacado un doble 1 a la armadura. Ok. Ah, tiene placar. No, no me vale. Ok. No penetra armadura, que eso también es complicado. Y ahora no le permito que entre. Así que... Vamos a ver. También podemos estar aquí esperando el error. Que el error puede cometerse. Este tiene que cerrar por este lado. Ah, vale, viene aquí. Escucha que puedo... Vale, 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 vale. Bueno, para poder entrar en esta caja me toca... Me toca jugármela por aquí. Y sería jugársela demasiado. Ah, es casi imposible, tío. Casi imposible. Ok, tengo esquiva. Voy a quedarme... Me ha pegado con... ¿Con quién? Con este, ¿no? Pues al lado de este no me voy a poner. Me pongo... ¿Aquí? Pongo aquí. Ok. A ver, puede quedarse. Y ahora con este tirar un dado. Y lo tira. Y lo ha tirado, y lo ha tirado. Bueno, va... Va a riesgo sin placar ni nada. Esto suena a que quizá en un futuro podamos tener alguna oportunidad. Porque este se le ve de los que corre riesgos. A ver. ¿Yo qué oportunidades tengo? Muy poquitas, ¿verdad? Y lo que también me interesaría es intentar que no me vaya tirando muchos galleteos, ¿no? Vamos a quitarnos a este de encima. Voy a tirarlo ahí. No sigo. No sigo. No sigo. Quizá me interese tener un paseíto. No, a ver, no. Me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo. Vale. Nada, penetrar armadura orca siempre es complicado. Vamos a poner a este aquí. Llegaremos también a dos dados con este. Por aquí es que no lo veo... Tampoco muy interesante. Vale. Lo tiramos... Alinea orca aquí que se quede con el Snot. Yo me quedo. Seguimos sin penetrar. El Snot, yo creo que... Como habíamos quedado, yo no los tengo que valorar mucho. Por aquí... Tiro dos dados en contra. Tendría que apoyar con alguno más. Ajá. Vale. ¿Cómo puedo apoyar aquí? Y ver si después... Ah, lo tendría que tirar. Eso es lo complicado. Lo tendría que tirar y también tener espacio. Muy complicado. Muy complicado, sí. Necesito un apoyo aquí. Voy a tirar... Tres más repitiendo. Tres más repitiendo. Es arriesgado, pero... Y tres más repitiendo. No. Voy a intentar con este irme a dos más repitiendo dos veces. Y quedo aquí. Levantando a este solamente. Este lo tengo que levantar. Solamente lo voy a levantar. Ok. Con este venimos aquí y nos quedamos ahí, ¿vale? Ok. Y ahora lo que necesito... Es... Golpear aquí. Ah, no, coño. Claro. Que este ahora no tiene... Ahora este sí que apoyaría. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto. Necesitaría otro aquí. Lo tengo que esquivar mucho. Ok. Vamos con este aquí. No me favorece mucho. Nos quedamos. Ok. Aquí sigo con solamente un dado. Eh, con dos dados en contra. No me interesa. Aquí son dos dados en contra. Tampoco me interesa. Debería tirar y esquivar aquí. Voy a jugármelo a un dado que yo tengo placar. A ver qué tal sale. Ya, pero le permito que entre por toda esta zona. Bastante sencillo. Pero no puede meter tach en un turno. Este no puede. Vale, nos quedamos aquí. Tiramos un dado. Tengo placar el, ¿no? Lo tiro. Me quedo en contacto con el de la bola. Ok. Ya tengo dos ahí. Y juguémonosla a su error. Estos tampoco parecen muy peligrosos. Voy a intentar esquivar y ponerme aquí. Vale. Y este que tiene el vómito, si puede ser. No, tiro dos dados. ¿Qué coño, tío? Tiro dos dados. Ey, que no quiere activar. No quiere... No, coño. Quiero tirar aquí a cuatro más. Sí, porque no son dos dados, tío. Vamos a ello. Bueno, pues me sale otro uno, tío. Vale, ya está bien. Ok. No tenía nadie para ayudarle, pero aún así, aunque lo hubiese puesto, me ha salido otro unapio. Ok. Ey, no, no. Finalizo el turno. Que no le da el botón. Vale. Metemos un poquito de presión aquí. Meter la jugada en este turno tampoco es tan fácil. Tiene oportunidad de pegarme dos galletas aquí. Aquí otra. Por aquí más también. Puede golpearme bastante. Pero... Vayamos buscando el error. Lo veo que está muy juntito, ¿no? Aunque a él le mola, obviamente. Tiene más fuerza. Tiene más placares que yo. Tiene más armadura. Lo tiene todo para triunfar en el combate cuerpo a cuerpo. Y yo lo único que tengo es banquillo. Así que... A ver si me sonríen los dados. Le quito alguno. Y después, con el... El tiempo este de calor asfixiante, vemos. Nada, tío. Putada, tío. Me lo tira. A ver. Tampoco es que fuera muy fácil salvarlo, precisamente. Nos ponemos aquí. Ok. Tampoco es que sea muy fácil salvar a esta gente. Tirando tres dados. Pero... Ha tirado con el de la bola. Se me queda aquí en el campo. Y ya no puede utilizar penetración. Con lo que este tío no se mueve. Y... Si no me penetra este... Yo le podría pegar. Metiendo apoyos, quizás solamente sea un dado. Yo me la juego. Que este tío no tiene que esquivar. Pero... ¿Dónde me está pegando ahora? Ah, coño. Que no me ha pegado con este. Me ha pegado con otro. Y no me he dado cuenta, tío. Vale, sí que me ha tirado. Utiliza la penetración y ahora se puede mover. Bueno, no me ha penetrado la armadura. Entonces, ¿con quién me ha pegado? Porque este lo tiré. ¿Con este? Ah, igual me ha tirado con este, tío. Y no me he dado cuenta. Ah, amigo, 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 amigo. ¿Dónde era el de los tres dados? Boothic atrapamoscas. No, Boothic atrapamoscas es el mío, tío. Vale, por aquí. Ahí sí que me lo tira, que ese tiene placar. Los Snodlings están... Están pillando, están pillando. Aquí es que necesitaba el apoyito para intentar hacerme hueco. Obviamente, cuando yo voy con armaduras cinco contra armaduras nueve, la diferencia es muy importante. A dos dados, incluso, es mucha más diferencia que cuatro puntos, ¿no? Por posibilidades, salen muchas, muchas, muchas tiradas. Uy, vaya. Uy, bueno, ya está bien, tío. Ya tocaba, ¿no? Vale, como veis, él se siente cómodo en esa posición. Sigue teniendo ese jugador defendido, pero yo le puedo golpear por aquí. Aunque sea un dado, me la puedo jugar. Necesitaría a alguien que esquive y que se ponga aquí controlando a este. Después me lo pueden tirar fuera, ¿eh? Si sale mal. Ya, pero no es tampoco tantísimo riesgo, ¿no? Por lo menos hay que intentar liarla, macho. Vale, este esquiva dos más. Este no es complicado, ¿no? Este lo tenemos libre. No creo que pueda llegar a pillar la bola. Pero, oye, nunca se sabe, tío. Si la bola, por ejemplo, salpica por aquí, el mano segura es este, puede ser bueno. E incluso intentar meter un pase y ver qué ocurre. Vale, quiero con este hacer la esquivadita y venir a golpear con el... Muevo antes a alguien. Este lo tengo libre. No puedo apoyar, obviamente. Por lo que creo que voy a tener oportunidad de... Sí, sí que puedo tener oportunidad de moverlo. Vamos a intentar esquivar con este dos más y mover el troll a zonas de conflicto, ¿vale? Bien. Y movemos el troll. Sinceramente, aquí es lo que me gustaría. Vale, menos mal que lo he movido, ¿eh? Porque era un dos. Con este... ¡Ay, hostia! Espera. Que muevo siete. Cuatro, cinco, seis, siete... Ocho y nueve. Tengo que correr dos veces. Pero creo que es mi mejor baza, gente. Voy a por este. Valido. Pero vengo por aquí. Corriendo dos veces. Tengo cuatro sondas oportunidades para estas mierdas. La esquiva sale. El correr sale. Y el segundo también. Voy a intentarlo, ¿eh? Me sale bien. Vale, ok. Me pongo en medio. Vamos. Suelta la bola. Y la bola cae en un sitio increíble. Ok. Vale. ¿Cómo podemos...? Aquí sí que voy a un dado. No es una gran tirada tampoco. Vamos con el Snot. Yo creo que vamos a ir aquí. Con el Snot incluso. Vale la pena ponerme ahí. Sé que estoy quemando tiempo de la reserva. Pero... Hostia, es que esta jugada es importante. Aquí me van a caer hostias en este turno. Pero por todas partes, peña. Tendríamos que tirar una esquiva para intentar quedarnos en esa casilla. Y que este no me pegue. Venga, lo tiro. Lo esquivo. Venga, que tiro. Que tiro segunda. Va, que estoy para esto. Esta jugada es importante, ¿eh? Porque se le puede complicar pillar la bola. Voy a un dado también. Y me la sigo jugando. Joder. Estoy quemando demasiadas tiradas en esta jugada, ¿eh? Vale, me pongo otro al lado de la bola. En este turno me puede marear hasta decir basta. Y aquí a tres más. Y repitiendo. Esto es una locura, ¿eh? Esto es... Muy locura. Vamos por aquí detrás. Y con este voy a tirar el tres más. Repitiendo. Ok. Lo pongo al lado de la bola también. Y con este voy a tirarme un tres más. Antes de que me peguen aquí. Me vale la pena. Vale. Vale, pues ahí sí que me caigo, ¿eh? No voy a gastar tantas segundas tiradas en... En un puto turno, tío. Que me ha salido... A ver, me ha salido bien porque le he pegado. Pero he tenido que gastar creo que tres segundas oportunidades para que el balón se me quede. Ahora mismo controlado por cuatro jugadores míos. Controlado por cuatro jugadores blandos, ¿vale? Y rodeados de gente que mete unas hostias como pianos. Pero si de los primeros que me pega es a este, lo primero que voy a hacer es meterme ahí. Intentar pillarlo o que salpique y ver por donde termina. Ahora mismo le complico cogerla. Lo que le estoy regalando es una cantidad de puntos de experiencia increíbles. Y esté en contacto, claro. No me quedaba otra. Pues el primero cae. Y me lo tiene que tirar ahí. A ver dónde salpica. Vamos allá. Salpica ahí, al lado del troll. No está mal. Sube teniendo a este. Este ya está rodeísimo. O sea, yo cuando a este le peguen, tengo que empujar a alguien. No puedo hacer otra cosa. Y bueno, veremos a ver a quién me conviene. Lo bueno es que puedo empujar y puedo empujar a quien yo elija. Pero esto es un drama, ¿eh? Esto es un riesgo que yo no aconsejo a nadie con este equipo. Joder, un pau, tío. Este no tiene placar y este tiene esquiva, tío. La verdad es que el tío... El tío va bien, ¿eh? El tío va bastante bien. Y toda la cantidad de hostias que me puede golpear. Y me tira contra este. Yo tengo placar, ¿eh? Ahí no me tira. Vale. Yo tengo placar, tampoco me tira. Ah, pero creo que me estaba pegando con este, tío. Ahora sí que me ha tirado. Vamos a ver por dónde cae el salpicón. Me penetra armadura. Me lo mata, peña. No tengo médico, ¿eh? A ver. Es un blitzer. Es una putada, ¿eh? O sea, y ahora mismo... ¿Eh? ¿Ha cogido la bola? Estoy flipando, tío. Estoy flipando, ¿eh, peña? Estoy flipandísimo. Pues puedo empujar. Sí, sí, y... Ah, elige él. Coño. Elige él. Y se ha quedado fuera del alcance de este. Y me vuelve a golpear aquí. Vale, ahora... Ah, creo que lo del pase lateral es solamente cuando no hay nadie. Me va, me va, me va, tío. Me va a destrozar. Me va a volatilizar el equipo, ¿eh? Así os lo digo. Bueno... Vamos a ver. Por el momento él se nota que está disfrutándolo, ¿vale? Se le nota. Yo tengo oportunidad de golpear... Con un goblin. O sea, a dos dados en contra. Y que no sean tres. Necesito... Si meto al troll aquí... Ajá. Están todos de pie. Tendría que golpear con este... No, pero tenía que meter más peña aquí. Sería dos más. Colocarlo ahí. Ya. Necesito que el troll actúe. No me queda otra. Vamos ahí. Vamos. Sí, sí, sí. No me jodas, tío. Hostia, peña. Nada, uno, uno. Se desactiva. Joder. Sí que es realmente estúpido, sí. A ver, ¿qué oportunidades tengo para meterle galleta aquí? Hostia, y ahora este no tiene zona de defensa. Wow. O sea, con este ya voy... Con esos apoyos. Nada, estoy muerto, tío. Estoy muertísimo, ¿eh? Estoy muertísimo. Pero putamente muerto, ¿no? No puedo darle. Puedo dar solamente aquí a dos dados en contra. Venga, va. Ese cansa pegarme. Aquí seguimos yendo dos dados en contra. Ya. No tengo ninguna opción, tíos, de quitarme ese. Salvo que haga el locurón máximo. Que estoy dando cuatro tiradas de esquiva. Ya. Pues, macho, ¿cuándo hemos venido hasta aquí? Madre de Dios. Si no paran de salirme unos, tío. Nada, gente. El equipo está para retirarlo, ¿eh? El equipo está ya para retirarlo directamente. No es que esté teniendo una mala suerte brutal. Porque tampoco es así, sinceramente. Creo que es un equipo en el que el combate cuerpo a cuerpo es top. Me pensaba que yo podría tener una superioridad numérica por lo del calor. Y no es al principio, es al final. Wow, 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 wow. Bueno, a ver. Se puede poner finísimo, ¿eh? Yo ahora mismo tengo... Si este se recupera, seguiría teniendo 14 jugadores de campo. Yeah. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. El riesgo no me ha salido bien. Desde luego, nada bien. Y sin segundas oportunidades, ya... La de intentar el empate en el... Hostia, tío, que haya cogido la bola rodeada de peña y todo. Uf. Y sin segundas oportunidades, tío. Qué heavy metal, macho. He flipado, ¿eh? Ahora aquí me va a pegar otro papel. Necesitaría... Poder, tío. Necesitaría ahora mismo el... Vale, que meta el touch y ya está, tío. A ver, tampoco es tan grave. Ahora mismo tampoco es tan... Tan grave. Voy del culo. No tendría que haber hecho esa acumulación de tropas. Pero como veis, he tenido oportunidad de pillarle la bola, ¿eh? Y si llego a pillar la bola, ya sabéis que con estos jugadores al final te vas... Y esquivas, esquivas, esquivas. Ignoras el combate y podría haber acabado. A ver, con bastante suerte. Podría haber acabado 1-0, ¿eh? Incluso la primera parte ganando. Con muchísima suerte, soy consciente. Ahora mismo, por el movimiento como se ha puesto y por las coberturas y la cantidad de peña que tiene... No puedo tecarle ahí. No puedo. Quizá lo mejor que puedo hacer es... Es... Incluso diría ni levantar a algunos. Que lo meta como quiera. Todos tienen armadura 10 más, incluso los líneas. Por lo que es un equipo muy fuertemente acorazado. Estoy por intentar pincharle a este. Y... Quizá patearlo. A tope. No veo por qué no. Vamos a utilizar la penetración con este aquí. No. Desde aquí, por favor. Desde aquí, por favor. No me saques otro uno, por favor. Bien, vamos. Ok. Vamos. Con este aquí. Con este aquí. No levantamos porque tampoco me conviene. Este, lo normal es que le pinguen ahí un montón de hostias, pero vamos a pegarle una patada a este. Vamos. Se queda inconsciente. Vale. Ok. Bueno. ¿Yo ahora qué podría hacer? La penetración ya lo he utilizado. Estos los tengo tumbados y no los quiero levantar. Y... Nada. Pues... Me golpeará este, pero... Recemos para que viva, tío. O sea, la verdad es que la muerte me ha hecho daño. Si hubiera sido una herida es que no... No estaría... No estaría preocupado por cómo... Por cómo acabe mi equipo, tío. Ok. Vale. Yo voy a intentar golpear a uno por turno y pegarle patadas. Para eso tengo Snodlins. Precisamente para esto. No voy a ir, tranquilo. No voy a ir. No voy a ir. No me conviene. Termina la primera parte 1-0 y la segunda ya veremos qué ocurre. Huele a rata, pero... El troll tiene ganas de marcha. Si me golpea aquí, tiene que dejar gente. Que eso es también lo importante, ¿no? O no. O directamente lo tumba y se va con el resto. Que también lo puedo hacer. Sí, sí, sí. Sí que lo va a hacer. Y penetra armadura y me lo deja inconsciente. Joder, macho. Qué mano tiene el cabrón. Bueno, ahora por el momento tendría 12. Aunque puedo recuperar a estos. Eh, y yo también puedo sufrir el efecto de calor. Cuidado por ahí. Se va con todos y nada. Y me dejará más solito que la una aquí. Bueno, pues pegaremos penetración por aquí. Con uno de estos que se levante. No puede retirar. Ah, no. Este no lo puede retirar más. Ah, pues le pegaremos. Le pegaremos con el troll. Y después patada. Quiere evitar, quiere evitar. Quiere evitar la sangre. Pues ahí se quedó. Eh, incluso puedo tirar. Tengo que sacar fuerza 7, ¿no? Vale, no hay problema. Ok, por ahí ya va uno. Ya va fuerza 6. Por aquí va otro. Y ya tengo la fuerza 7, ¿no? Por aquí tiro 3 dados. Ok, lo voy a intentar, gente. Vamos por él. Le puncho. Lo tiro aquí. Y metemos brutal rodeada. Y si se puede, pateada, ¿vale? Bien. Con este nos ponemos... Aquí. Con este nos ponemos aquí. Con este nos ponemos aquí. Con este nos pondremos aquí. No, este no me interesa que esté tan cerca, ¿eh? Este que se quede aquí, ¿vale? Hostia, tengo que tirar esquiva. Vaya mel... Bueno, no tengo por qué, no tengo por qué. Aunque este alguna hostia se va a llevar, ¿eh? Y bueno, que me deje otro al alcance si quiere. Voy a patear. Vamos. A ver si seguimos bajándole peña. La armadura entra. Y solo boca abajo. Una lástima. Hostia, ojalá pudiera pegarle otra patadita, ¿eh? Bueno, pues yo finalizo turno aquí. Ok. Duro partido, ¿eh? Ya digo, muy duro partido. Él viene aquí. Me tira para intentar sacar... XP. Que lo tiene bastante fácil. Contra armadura 5. Ok. Yo me quedo aquí para intentar rodear después si no le penetra armadura, como es el caso. Ok. ¿Se va a quedar tan pegado ahí a la banda? Ah, no, no. Tira la penetración y pasa turno. Bueno, vamos a ver cómo ocurre con la recuperación de los inconscientes. Con la posible... Bueno, que él también tiene un inconsciente fuera. Con lo del calor. Hostia, se me han quedado tres fuera por calor y dos heridos. Yo tengo 11. Él tiene... Él tiene 7. Vale. A ver. Él tiene 7. Yo tengo 11, sí. Pero... Escucha, qué 11, ¿eh? Esto se mantiene, ¿no? El calor hasta que no cambie. Bueno, esto puede ser una buena oportunidad. Tengo un equipo bastante rápido. Venga. Me quedan dos turnos. Oye, que igual puedo meter el empate, ¿eh? Igual se ha precipitado para que no le metiera más crunchies. Bien, 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 bien. No me gusta, pero... Tampoco me puedo quejar, ¿eh? De tener 11 jugadores de campo. Conforme está yendo el partido, claro. ¿O qué? Yo lo bueno es que yo tengo... Yo tengo dos turnos, ¿vale? Así que si opta por esta... Yo le pongo un montón de jugadores ahí y uno se va a colar. Alguno se cola. Ok, troll. Contrólame esta peña. Creo que es lo mejor que tengo para ti. Necesitaría... El lanzador lo quiero aquí. Vale. No puedo meter a más peña. Ya le tengo el máximo. Los goblins aquí. Goblin... También hay que tener en cuenta que puede salir lo de defensa perfecta. Goblins... Espera un segundo. Que goblin... Que goblin solo tengo uno. Ok. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. O sea, para que estos lleguen hasta allí es complicado, ¿eh? Quizá los snotlings para cubrir. No, debería... Debería demasiar muchos en el centro, ¿eh? ¿Dónde tengo...? ¡Oh, no me jodas! El corredor de alcantarilla, tío. ¡Oh, Dios! Eso duele, ¿eh? Eso duele, peña. Eso no me ha gustado, ¿eh? Eso no me ha gustado nada. Nada. Eso no me ha gustado, señores. Ya, pero necesito meter a gente dentro, tío. Necesito estar lo más cerca posible. Así que... Ahí voy. Pues... Fin de turno. Bueno, tiene cuatro jugadores. Yo la puta es que tengo solo... Cuatro jugadores que realmente pueden meter touch de verdad. El equipo receptor. ¡Oh, hostia! Eso está bien. Esto me viene bien. ¡Ay, coño, 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 coño! Que no era todos los que quisiera, tío. ¡Ay, qué cagada! Pues... Esto no los tenía que haber movido. Bueno, no importa, no importa. Es la decisión que he tomado y es con la que tengo que jugar. Pues... Finalizo turno. Ya los he movido. Ya está. Ok. Bueno, lo primero. Posicionar peña. Antes de intentar coger bola y demás. Lo primero es posicionar a la gente. Y necesitamos... Uno aquí. Quizá incluso lo tendría que haber puesto más abierto, ¿eh? Uy, no me quedan segundas. No me las juego. Este corre siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Quizá este aquí y este detrás. Hostia, tío. Jugársela ya... Me da por el culo, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Ahí vas. Este tiene que quedarse... Bueno, tiene que quedarse a siete también. Ok. Vamos aquí. Vamos ahí. Vamos aquí. Estos mueven siete también. Vamos aquí, que estos no se queden juntos. Que por aquí decida a quién quiere bloquear. Aquí me tocaría golpear y por Dios que no haya fallos, tío. Lo necesito. Vamos a intentar... Tirar aquí. No. Vamos a intentar tirar a este y que este se quede libre también. Vale. Voy a intentar ir a por... Este. A dos dados. Vaya. Joder. Qué suerte, tío. Qué mal, tío. Ahora estos quedan sin control. Que no me fallen las carreritas, ¿eh? Y las esquivas. Vale. Intento pillar bola. Tres más, tres más repitiendo. Ok. Y... Hostia, el troll. Qué putada me acaba de hacer, tío. Me acaba de hacer un putadón demasiado grande. Guau. Pero mucha putada, ¿eh? Mucha putada me acaba de hacer. Y tú aquí. No me queda otra. A ver. Esta es mi jugada, gente. Es arriesgada. Lo del troll ha sido un poco marrón. Eh, quizá incluso si hubiese querido jugar a lo seguro, era no activarlo para que pudiera estar ahí activo. Él tira. Vale, ok. Va duro para intentar controlarme a este, lo entiendo. Yo, pues, eh... Voy aquí. Porque ahora, con ese fuera, puede también meterme más peña aquí. Pero es que es lo que tenía que hacer, gente. Es lo que me tocaba. Ah, hostia, el troll. Cómo me has jodido, tío. Uf. Dios. Cómo me ha puteado. Y dejarlo más atrás tampoco me interesaba demasiado. Uf. Bueno, es último turno. Qué coño. Y ahora con este se pone por aquí. Imagino. Bueno. Y el pase pasa dos más, este tío. Cuidado que le puedo colar tach, eh. A ver. ¿A quién me vas a dejar libre? Porque la penetración ya la has utilizado. Lo suyo sería... Que me intente controlar, o lo que haría yo. Que me intente controlar a las ratas, ¿vale? Porque las ratas... La animosidad es contra líneas, ¿vale? Y este tiene la animosidad contra los líneas goblin. ¿Contra los snodlins? No. O sea, este... Podría tener la oportunidad de que no le quiera dar la bola. Y ahora mismo no llego con la penetración aquí para intentar quitarme de encima este. Que podría salir mal también. ¿Ok? Este si quiere correr también tiene que tirar un dadito. Así que... Por el momento la lectura está bien. Me está controlando los cuatro con todos. No podía tener ninguna solución. Puedo. Con este, que no tiene que correr... Bueno, tiene que correr uno, perdón. Aquí voy a... Un dado. Necesitaría otro. Lo tengo aquí. ¿Ok? O sumo aquí... Dejo este también con una carrerita. A ver, yo creo que lo suyo es... Quizá este, ¿eh? Quizá este. Ya, pero la penetración, ¿con qué la tengo que hacer? Con un snod me da un poco de vergüenza, ¿eh? Ya. Ya. Quizá el mejor sea este de ahí. Quizá el mejor sea ese pase. Yo lo veo, porque solamente con uno... Ya lo controlo. A este. Vale, ok. Lo que no sé es si esta gente tiene problemas al recibir la bola, ¿eh? Igual sí. Ok. Lo tiramos ahí. Vale, este... Ya que tampoco me aporta demasiado esta zona. Vamos a controlar al... Controlar al troll. Realmente el troll me hace algo. El troll no me hace nada, tío. Lo pongo aquí por si este es el que quiere interceptar. Que tenga dificultades. No me puede golpear más. Empezó atacando él. Así que me toca. Espera, espera, espera. Pase. Activación de pase. Ok. Tengo que decir el objetivo. No. Con activación de pase puedo moverme. ¿Qué coño estás haciendo? Ahora, vale. Eh, con la activación de pase quiero. Si corro uno, entra ahí. Vale, vamos. Pues ya está. Peña, he tenido oportunidad, ¿eh? Hasta en el último momento. Vamos a ver si recuperamos a uno de los inconscientes. El juego no me está yendo nada bien, pero esto no es como empieza, macho, sino como acaba. ¡Hostia, escucha! ¿Sigue cayendo más gente? Acaba de caer más peña todavía. Ah, no, perdona, perdona, perdona. No, no es así. Él tiene tres menos. Bueno, pues que... Le toca defender. Vale, entonces yo ahora voy a poder meter doce en campo. Ok. Vale, tendremos superioridad de cuatro. Hemos estado ya a puntito. La jugada ha sido arriesgada, pero... Tío, es que me ha fallado mucho el troll. El troll era muy importante para la jugada, porque al final no habría tenido ni que tirar esquiva. Habría quedándose controlando con los tres. Habría metido todavía más Snotlin 6 para controlar zona y que no pudiera hacerme la penetración. O que no pudiera hacer la entrada o salida hacia esta zona. Pero es que no me ha salido, tíos. Bueno. Bueno, y si conseguimos un empate, ¿podemos decir que es para darse con un canto en los dientes? Se me ha quedado el troll fuera, peña. Se me ha quedado el troll fuera. Tengo un Blitzer fuera, un... Dios. Un Goblin, un Blitzer, un... Un clan, ¿vale? Un... Un clan. De un RataClan. Y el troll fuera también. ¿El que se le ha quedado? Blitzer, línea, defensa. Uno de cada. Ok. Bueno. A ver, ahora mismo tenemos grandes opciones de entrada, que creo que son las que deberíamos de hacer. Pero como no tenemos al... Como no tenemos a los... Como no tenemos al troll, estamos un poco también entre la espada y la pared. Este tiene que entrar. Vale. Gobos, vamos a intentar meter la esquiva detrás, ¿vale? Ok. Puede meterme presión con los Blitzer para venir aquí a atacarme donde está la bola. Y yo lo que necesitaría es alguien que ponga un poco el bullate, ¿vale? Que vas a ser tú. Tú te vas a quedar para segunda línea, entrar por ahí. Tenemos opción incluso de entrar rápido por estos laterales que me ha dejado espacio. ¿Ok? Y tendría yo ahora mismo la oportunidad... No me hace falta ni poner este, tío. Ahí. Lo puedo poner aquí. ¿Vale? Con esto cubrimos la parte frontal para que no venga a rushearme. Y... Como haya una reestructuración de defensas, me puedo hacer daño, ¿eh? Tenemos este para meterlo y bloquear también un poquito la bola. Y voy a intentar meter el 1-1 cuanto antes para ver si después... Oye, pues podemos conseguir el 2-1. Sé que es muy difícil, pero... Hay que intentarlo. Hay que intentarlo, gente. Vamos a meterle mucha gente ahí. No lo cojas, ¿eh? No me jodas. Espera. Espera. Igual vamos a ponerlo aquí. Por si rebota... Que no... Que no lo pille él, tío. Que sería un drama, ¿eh? Finalizamos turno. Vale. Eh... Anticipación. Vale, ok. Tú aquí seguro. Eh... Vamos a ir avanzando sobre todo con los goblins. Ok, ok. Tampoco me dice mucho esto, ¿eh? Tampoco me dice mucho, pero bueno. Eh... Está bien. Está bien. Está bien. Quizá con este... Vamos a retrasarnos... Tengo movimiento de sobra, tío. Eh... Finalizo. A ver si tengo suerte y lo pillo. Pues va a ser que no. Ok. Lo primero principal. Empezar a meter peña por aquí detrás. Aquí. Este lo normal es que me lo quieran reventar. Yo lo haría. Vamos ahí, ¿eh? Quizá este lo tendría que haber desplegado un poquito más allá. Para que se queden dos casillas entre sí. Ok. Tú ahora... Puede que a ti te necesite para ser un jugador de enlaces. ¿Ok? Podríamos. Como yo combate, realmente no quiero. Aunque no utilizar la penetración me sabe un poco a rata. Pero, oye, es lo que hay. No es mi juego. Eh... Voy a... Voy a... No falles, ¿eh, cabrón? Sería una putada para mí. Bueno. Jugaremos de otra manera. Eh... Voy a ver cómo se juega él. De él... Eh... Yo tengo bastante movimiento, ¿eh? Voy a intentar abrirle. Tengo el equipo en dos espacios. Sé que es un riesgo absoluto. Muy arriesgado. Sé que es muy, muy, muy arriesgado. Porque entre otras pueden venir una penetración y entrar aquí. Pero igual lo termino cogiendo, ¿no? Vale, vamos. También hay que recordar que todo esto esquiva dos más, ¿eh? Y repitiendo. Ok. Lo coges. Estupendo. Vale. Finalizo turno. A ver qué hace. También hay que recordar que estos, aunque me los punchen, yo puedo elegir a dónde caen. Y entonces puedo quedarme en sitios donde yo quiero que molesten. Es que me daba un poquito de rollo que me golpearan a este, que me lo quitaran y entonces dejar un pasillo para entrar aquí. Y este sí que podría incluso ponerse en contacto. Por eso he preferido poner estos dos. Este, si cae, puede ocurrir que aquí tenemos zona de defensa y aquí tenemos zona de defensa. Tendrían que tirar por lo menos alguna esquiva. Pero que se vayan poniendo por ahí por atrás y... Me jode lo de la muerte del... Del blitzer. Es duro. Muy duro. Quizás el dinero que consigamos, como tenemos 16 jugadores... Bueno, o teníamos 16 jugadores. Ahora tengo 15 porque este me ha caído. Lo que me toque es el... Lo que me toque es comprarme otro, directamente. Bueno, pero yo por lo que estoy viendo le molesta, ¿no? El estilo de juego este. Se va a quedar con muchos controlando, pero ya sabéis que al final yo tengo este también de support. Él tiene placar, me lo tira. Y puede venirse aquí para controlarme a este, que no está mal tirado. Ok, no hay problema. No hay problema. Y ese me controla aquí. Vale, estupendo. Más o menos todo lo previsto. Yo lo bueno que tengo ahora mismo es... Que ahora tengo una gran capacidad, por mucho que se ponga aquí a controlarme, yo tengo una gran capacidad para ir avanzando. Y si al final tengo que permitir que estos se queden en contacto, me vayan golpeando y hacer este, la jugada de Ball Carrier, me tardará más tiempo, pero quizás no sea mala, ¿eh? Pues con este esquivo y repito. Con este no, con este tampoco. Pero tengo tres jugadores con esquivar en esa parte. Hay que aprovecharlo. Y obviamente a este no le puedo dejar en contacto, que me pega una hostia que me pone fino. Ok. Puedo intentar incluso meter el touch ya, ¿eh? Que tampoco sería loco del todo. Le pongo este, con este... Llego ahí, ¿vale? Tendría que tirar una esquiva, eso sí. Tendría que tirar la esquivita hasta aquí, o... O este cuando llega... No, este tiene que correr dos veces. Ah, no me da, no me da, no me da. Por este flanco ahí ha dejado líneas de control, ¿vale? Eh, tío, voy a intentarlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo lo veo interesante. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Un poco arriesgado, sí, pero... No sé, no lo veo tan feo. A ver, antes de empezar a quitar más bloqueos, deberíamos de... Es que aquí voy a un dado solo. Sería lo suyo. Uy, el unito. El unito, gente. Vale. Peña, pues... Voy a meterle la penetración aquí. Tres, cuatro y cinco, ¿eh? Hostia, espera, 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 espera. Mal movimiento, crack. Tres, cuatro, cinco... No, va bien, va bien, va bien. Va bien. Me pego por aquí. Son dos dados. Venga. Esquiva, cabrón. No me falléis tanto, por Dios. No me lo puedo creer, tío. Y bueno, a ver. Quien corre riesgos está expuesto a estas mierdas, ¿vale? Y ahora le he dejado un montón de peña en contacto. Sí, es tres más, no es dos más. Pero, tío, estas cosas había que intentarlas. Vale, él viene aquí. Me lo puncha porque tiene placar. Puede venirse aquí a controlarme, creo. Sí, correcto. Y el tres más a esquivar no me está saliendo muy bien, pero... La penetración ya la he utilizado. Con este me golpearía aquí. Es el más peligroso ahora mismo. O... Controlar. Bueno, la jugada sigue igual. Pero mal. Vale, ahora va a intentar controlarme en mucho campo, ¿vale? Ok. Bien. Venga, va. Este tiene que bloquear. Bloquea ahí. Porque va a intentar aquí, pegar aquí. Primero, supongo. Hostia, pero este tiene esquiva. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace. No es asunto mío. Tengo esquiva. No me lo tira. Ok. Y vendrá a cubrirme. Y me deja libre este. Vale, ok. Ok. Bueno. A ver. Tenemos problemas, como siempre. Por aquí no es tan problema. Viene aquí. Me sigue. Me golpeará aquí. Me seguirá también. Ok. Me lo saca de jugada. Tiene a este libre aún. Joder, qué mal, tío. La verdad que no es que esté jugando del culo. Es que... Que también. Pero es que... Hostia, macho. Está... Está el tema regular, ¿eh? Bueno, peña. La sigo teniendo, al fin y al cabo. Con este me levanto. Con este apoyo. Y si vengo aquí... Tiro un dado. Y dejo este libre. No es tan... No es tan poco tan malo. No. A ver. Tampoco es bueno, obviamente. ¿Puedo utilizar la penetración aquí sumándole peña? Sí. Con el 2 más, 2 más, puedo sumar. Si esquivo con este. Con este. 1, 2, 3 y 4. ¡El Snotlin asesino! Vamos, pues. ¡El Snotlin asesino! ¡Válido! ¡Vámonos! Bueno, sin sorpresas. Vale, ok. Ahora es el moverse ahí y meter el punching. Vale, este se mueve aquí. Bien. Este golpea aquí a un dado. Solo me vale... Con empujarlo me vale. Este no llega, claro. Se ha quedado todo muy lejos. Este... Ni corriendo llega. Así que peña, me la... Me la tiro un dadito, eh. Me la tiro un dado. Se me están cayendo las... Las fichas, gente. Pues no me vale. Porque no tengo placar. Pues este ya me vale más. Ok. Y... Me quedo, me quedo. Me quedo. Ok, peña. La jugada ya veis cuál es, ¿no? Darse la S y rezar. Eh, premio el pase, premio el pase. Activación de pase. Ok. Si avanzo uno, es... Un puntito más fácil. Venga, vamos. Ok. Puede interceptar, pero es un orco negro, tío. Muy complicado. Va a 6. Va a 6. Por eso... Es que este no podía, eh. Quizá que le podía haber metido dos. Pero de todas formas va a 6. Me está consumiendo... Ah, vale. Está consumiendo su tiempo, no el mío. El pase es corto, eh. La recepción la tengo que tirar de nuevo, claro. Ok. Vamos. Dentro de lo que cabe, el 1-1 no es malo. Ok. Intentemos recuperar peña y que continúe el calorcito. El calorcito juega a mi favor. Ojo, eh. Ojo, ojo. Ojo a ver cómo acaba esto. Vale. Yo me quedo con 11. ¿Y él? Se queda con 7. Ok. Oye, ¿los inconscientes pasan de jugar o qué? Eh, no. Espera, 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 espera. No. Mierda, mierda, mierda. Eso se ha actualizado, eh. Eso se ha actualizado. Él tiene 9. Y yo tendré... Yo tendré 13. Vale, vale. Suprimiré de 4. Eh, creo que jugar al juego este de mierda le puedo frustrar a hacer esto, eh. Le puedo frustrar absolutamente. Poner los Goblins al final lo que me supone es que en vez de tirarme 3 dados me tiré 2. Pero los Snowdly serían... No, los Snowdly serían importantes también, hombre. A ver, estamos defensivos, eh. Aunque no se note. Vamos a ver. Uh-huh. Ok. Eh... Yo creo que voy a jugarla así, controlando un poco los laterales y... E intentar molestar por si acaso... Por si acaso flaquea lo de pillar la bola. Él no es rápido. Él no es nada rápido. Voy a poner este aquí. Al fin y al cabo voy a colar otro y lo colocaré por esta zona. Glitzer y línea. Vale. Ok. Oh, está bien recuperar al ogro. Está bien. Finalizo despliegue. Es un equipo muy frágil. Muy, muy, muy frágil. Pero como veis al final... Eh... Sigue sumando. Pero necesitas jugar con 16. Y un equipo que esté más desarrollado... A ver. Sí que es cierto que el mío tampoco tiene ningún tipo de desarrollo. Me faltaría... Y he perdido al Glitzer, que también ha sido mala suerte. El que más armadura tiene de mi equipo. Después del troll. Que sea el primero en calentarse. Ignoran al troll. Van con... ¿Este qué es? Defensa y Glitzer. Vale. Glitzer para pillar bola y dos Glitzer para ganar flanco. A ver, que puedo perderlo también en el partido. Pero con este equipo... Hay que jugar hasta el final. Ok. ¿Quieres colarte por esta banda al parecer? Pues te meto otro. Te meto otro aquí. Y meto otro aquí. Vamos. A ver qué pasa. No está mal. No está mal. No está nada mal. Porque puedo colar a peña por dentro si el troll quiere funcionar. Vale. Vamos a golpear a este y controlaremos a este de aquí. Venga, tío. No me falles. ¿Vale? Me vendrías muy bien. Me vendrías... Que ni lo sabes de bien. Vete a tomar por culo, tío. Vete a tomar por culo, tío. ¡Oh! Dios. Podía haber entrado con un montón de peña por ahí. Pero lo de los unos me está atormentando. Joder. Eh... ¿Puedo moverme? Eh... Bueno. Lo que sí que puedo hacer es... El colar a peña detrás. Pero aún así es arriesgado. Aunque sea siempre a dos más repitiendo es arriesgado. ¡Oh, tío! ¡Qué fail, macho! ¡Qué putísimo fail! ¡Ah! Se cayó. El dos más dos más falló inconsciente. Vale. Ya no tenemos tanta superioridad. ¡Hostia, tío! ¿Qué? Eh... De verdad es que podía haber metido ratas hasta casi la bola, macho. Le podía haber hecho el roto de su vida. Y ahora el cabrón... ¡Ah! Tío. Puto troll. Joder. Puto troll. Ah, le tengo esquiva. Y él no tiene placar. No le conviene. Ok. Ah, tío. Yo creo... Yo creo que era la mejor jugada. La verdad. No podía conseguir... Tirar dos dados contra nadie de la línea. Salvo que fuera por el lado. Pero... El lado siempre está arriesgado. La pilló. Llega la caja ya, eh. Yo creo que va a empezar a formar cajas. No tiene lanzador. Creo que también el juego de pases. Si a los orcos ya se les puede dar un poquito mal. Pues esto... Tiene placar. Aún así me he tirado el puncho. Intenta igualar números. Y lo está consiguiendo. Por lo menos ya solamente tengo dos más. Yo solamente tengo dos más. Ya me ha quitado dos es nodding. Bueno, uno me lo ha quitado yo y otro me lo ha quitado él. Joder, tío. Con lo que podía haber sido, macho. Es que esa jugada... Esta jugada era para 2-1, eh. Y después ya... Intentar hacer el... El... El partido largo. Y... Y oye, y ver qué ocurre, tío. Vale, ok. Ahora mismo ya no me puede calzar más hostias. Con lo que acabo con... Dos más. Eso está bien. Ok. Vale, está intentando hacer una red para que no llegue ahí. Lo entiendo. De todas maneras, está bien posicionado. Yo estoy a más de 7. Estoy a más de 9, perdón. Con este... Ni con este podría llegar. Vale. Oye, pues... No le veo mucho problema. Ahora mismo lo que tendría que hacer es calentar un par de galletas. Que no me falle. Y posicionarme también más por ahí. Yo creo que la mejor entrada... Estos tienen baja velocidad. Este es peligro. Este flanco es peligroso. Porque si ya puede moverse ahí y ya tener jugadores muy rápidos. Voy a ir contra este, tíos. No. Si no lo tiro, no. Si no lo tiro, no consigo nada. Bueno. Tampoco consigo nada si no tiro a este. Eso es cierto. Vale. Quiero utilizar la penetración aquí, pero no te muevas así. Vale. La penetración la quiero... Con... Joder. La penetración la quiero contra este. Pero quiero que te muevas primero aquí, ¿vale? No, espera. Que ahí tiraría solamente un dado. Mal, 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 mal. Mal que hay, mal. 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 Está flojo, tío. Vale. Lo tiramos. Lo tiramos ahí. Y yo ahora mismo... No, no ocupo. Bueno, ¿qué coño? Me quedo aquí. Vale, chicos. Momento de coger posición, ¿ok? Que sé que puede escaquearse por ahí, pero voy a intentar meter gente por detrás y por delante para molestar. Ok. Ya tengo ahí dos. Con este... Este es que me lo van a golpear muy duro, pero... Pero pongámoslo ahí, que ahí, si tengo bola, se la puedo dar y meto touch. Ok. Este flanco lo normal es que no lo consolide porque si no se separaría estos. Así que vamos a controlarle las bandas con esta gente. Ok. Son claramente prescindibles y muy fácil de reponerlos. Quiero que este no se pueda mover mucho, que se quede por aquí. Este, que cubra este lateral, por si acaso, aunque... No, tendría que haberlo llevado hacia el centro. Tendría que haberlo llevado ahí, de hecho. Este... Ocupemos esta casilla. Con este... Yo creo que donde está, está bien. Y con este podríamos controlar el troll, para que al siguiente turno se le vaya la olla. Vale, vamos a ver. Nos vamos a quedar así. Y no quemo más tiempo de mi piscina, que me hará falta. Vale. Puede llegar hacia esas zonas, puede hacer el rodeo. Lo puedo hacer, sin ningún problema. Ok. Pero... Ponerse a jugar a entregas y demás no le convendría. A ver, lo lógico era lo que está haciendo, ¿vale? ¿Qué es esto? Aunque eso... Uf. A ver, tiene segundas. A mí solamente me queda una. O sea, es que me ahorré rolls en este... En... En este partido hasta decir basta. Y ahora puede cerrar con este. Lo que problema es ninguno, ¿vale? Pero si no me penetras, vas a ir tan despacito que... Que oye, que tú verás, tío. Que tú verás. Ok. Vale. Intenta controlarme peña. Bien. El troll está controlado. Por lo que tampoco da mucho problema. Sí que me lo penetra. Joder. Ok. Y puede volver a recuperar sitio. Vale. Me quedo aquí. Ok. Vuelve. Vale. Sin problemas. Bien. Yo ahora mismo tengo clara superioridad. Si voy... Por ejemplo, este lo pongo aquí y puedo golpear ya dos dados. Ok. Y este esquiva. Perfecto. Vale. Es que este me permite segunda tirada. Por lo que es más fácil que el troll. Supuestamente. Vaya. Que putada. Ya no me voy a quedar segundas oportunidades. Pero es que necesito reposición. Bueno, quizá... Quizá me lo podía haber obviado, eh. Vale. Vamos. Joder, tío. Puta vida. A ver. Eh... Quiero. Necesitaría otro apoyito más para golpear aquí. Este tiene que golpear ya. Este tiene que levantarse. Donde están, están bien estos dos. Ajá. Lo puedo intentar. No puedo perder nada. Vale. A ver. Ahora mismo el troll o este son las mismas oportunidades de mierda. Eh... Tendría que haber pegado antes con el troll antes que mover este. Puede ser. Vamos a ver si hay suerte. Podría tirarle el vómito. Pero es que con armadura 10 más es muy difícil. Quiero estar controlando estos dos. Si puede ser. No me jodas, tío. Dios. Eh... Ya estoy más jodido todavía. Si cabe. La cantidad de unos que ha sacado el troll es para hacérselo mirar, tene. Para hacérselo puto mirar. Ok. No penetramos. Lo cual es normal. Eh... Voy a tener que esquivar aquí. Y acabar en segunda línea de protección. Vale. Vamos a poner el goblin aquí. Y... No me da para pegar pateadita. Pero me habría gustado. Joder, el puto troll, tío. Finalizamos turno. Vale. Seguimos empate, ¿eh, gente? Eh... Yo creo que... Perder a uno por muerto ha sido la peor noticia. Dentro de lo que cabe, el resto... No está yendo tan soberanamente mal como podría ir. Pero lo del troll está siendo bastante doloroso. La verdad. Lo he dejado ahí porque al final... Lo que no quiero es que se lo hubiese tirado ahí sin... Sin... Apoyo. Este podría haberse metido encima a controlarme a más peña. Joder, peña. Hostia. Claro, con los tres me tronchaba, ¿eh? Eh... Nada, no. Me quedo... Me queda aquí. No hay problema. A ver si tengo suerte y tampoco me lo saca del campo. Parece que sí. No, se queda ahí. Está bien. Está bien. Vale, ¿ahora qué? Le quedan cuatro turnos. Y... Mi paciencia ya no sé hasta dónde llega. Uh... Qué duro es jugar con este equipo, peña. Qué duro es. O cierras o buscas una nueva posición. Vale, ya parece que se la quiere jugar. Bien, 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 bien. Voy sin segundas. Eso es lo que no está tan bien. El... Para la mierda de... De partida que se está haciendo. Hay que decir que las tiradas no están siendo nada, nada buenas. Eh... Yo podría ahora mismo... Este no lo puedo levantar, que es la putada. Pero yo sí este. Empiezo a hacer la esquiva y lo pongo aquí. Este lo empujo y lo pongo fuera. Pero él ya busca el... Ahora que se ha quitado a este, que es un Moscón. Él ya busca meterse aquí y... Meter Tartana al siguiente turno. No, pero lo tiene bien, ¿eh? Lo tiene bastante bien. Necesito... Ah, es que claro, se me ha desactivado, tío. Es que es un putadón. Ahora si quiero meterme aquí es uno. Uno, dos, tres, cuatro esquivas a dos más repitiendo. Ya, pero quizá no sea tan mala solución, ¿eh? Claro, la putada es que siempre va a ser dotados en contra. Porque este es un defensa grandote. Ya, no hay más bemoles, peña. Y si segunda es tirada, lo normal es que me salga un calavero o algo parecido. Ya. A ver, el troll, compi. Podemos... Ay, joder, y ahora me molesta este también. Podríamos hacer la penetración con el troll. Meternos directamente en zona. Ya, pero es que tengo que esquivar a este. Mal, mal. No me vale ese, ¿eh? No me vale. Meterlo aquí e intentar generar huecos. Pero si no lo tiro, no me vale para mucho. Creo que es mi mejor baza. Aunque no es una buena baza, la verdad. Vamos a poner este aquí. Vamos a quitar este de aquí. Ahí en segunda línea. Por si acá. Que tiene mucho sitio para entrar también, ¿eh? Eso no es problema. Tío, voy a necesitar que me hagas por una vez algo, ¿vale? Necesito una penetración ahí. Hostia, la saca por lo menos. Ahora viene el correr. ¡Uh, cuidado! Vale, ok. No puedo penetrar contra la bola, pero puedo ponerme ahí. No penetro armadura. Habría sido un muy buen momento, ¿eh? Ok. ¡Ojo! ¡Ojo! Que ahora aquí podría apoyar. ¡Buah! Es muy arriesgado, ¿eh? Lo que voy a hacer. Es muy, muy, muy arriesgado. Pero lo voy a intentar. Antes tengo que mover a este. Me voy a quemar ya la piscinita. Eso no me gusta mucho. Vamos a controlar a este. Ok. Riesgo total, ¿eh? Lo que voy a hacer ahora, ¿eh? Vale, ok. Ahora aquí... No me jodas. Ahora aquí voy dos dados en contra. Tengo que poner a este aquí. Permitir la salida. Y tirar uno fuera a un dado. Como no... Como no se haga bien, palmo como un cabrón. Vale, uno fuera. Vale. Sería muy bueno que fuera una herida. O una inconsciente, por lo menos. No. No ha sido nada de esto. Ok. Ahora aquí estamos en inferioridades. Jugárselo a un dado es complicado. Jugárselo a esquivas también es complicado. Pero necesito espacios, tío. Vale. Este no me conviene. Este es el que tendría que... Vale, ok. Vamos aquí. Si me salen tres más, bien. Y aquí voy a dos dados. Bien. Estupendo. Ocupas. Este se intenta quedar solo. Y con este... Es un dado. Me guardo. Me quedan diez segundos de piscina. Estoy jodido como en la vida conocí. Le he tirado uno fuera. Le he tumbado uno aquí. La superioridad no es precisamente mía. Porque yo lo que tengo es un montón de monguis. ¿Vale? Pero... Estamos metiendo problemas. No puede tirarme aquí porque yo elijo otra localización. Y no puede golpearme aquí porque me empujaría ahí. Bueno, puede pegarme ahí pero no me tiraría fuera. La penetración para salir... Le complica. Le complica mucho. Y la esquiva no es la mejor opción con orcos. Vamos a ver qué hace, tío. Quizá lo suyo sería golpear aquí... Ya, pero es que son dos dados en contra. Porque todo esto lo tengo controlado. Es complejo, eh. Complejo el momento en el que la acabo de poner. Viene a intentar generar daño con el de la bola. Como veis. Es un Snot. Él no se mueve. Pero ahora el marrón... Es que este ataca aquí y ahora sí que le apoya a ese de ahí. Es una putada que lo tire. Bueno, oye... Eh... Wow. Puede caerse, eh. Y se cayó. Vale. ¿Dónde tengo el...? ¿Dónde tengo el colega? Lo tengo aquí. Hostia, cuidado que la podemos liar. Vale, tengo que tirar a este. Y el resto tengo que tirar a este también. Con este voy a dos dados, ya. Antes de activar el troll. No tengo segundas oportunidades. Si voy con el troll, voy a tres dados. Ya quizá sea mejor así. Pero como no lo tire... A ver, tirarlo ahí. O tirarlo ahí me supone lo mismo. Tres dados suena más fácil. Voy a intentarlo. No, tío. No me jodas. Por Dios. ¡Uf! Oh, qué duro me está haciendo lo del troll en esta partida, peña. Demasiado duro, eh. Vale, compi. Tú sí que tengo muy claro que te vas a venir aquí. No, no, no. ¿Qué coño? Tú te vienes aquí. Tú te vienes aquí. Necesito tirar los dos dados a ver si tengo suerte y este lo tumbo. Lo tumbo. Estupendo. Bien. Seguimos. Penetro armadura. Me viene muy bien, eh. Me viene muy bien penetrar esa armadura. Con este Snodling me puedo plantar también al lado de bola. Por intentar marear. No es por otra cosa. Y con este tendría que ir aquí. Tirar dos dados. Y con este ver por dónde salpica. Y a partir de ahí ver. Vale, el Snodling ahí. Vamos a quedarnos al lado de la bola, pero molestando a este. Ok. Vamos a utilizar la penetración contra este. Ne, no, 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 no. La penetración por aquí. Lo tiro ahí. Y puedo salir por patas. Vamos, pues. No me conviene. No me conviene caernos los dos, obviamente. Ok. Vale. Esta jugada sí que está clarísimo que tenemos que ir aquí. Dos más, tío. Va, no me falles. Me cago en su puta madre, tío. Y lo pilla el Snod. A dos más que iba, coño. Ah, las segundas oportunidades que hemos tenido que gastar. Lo bueno es que este no puede pegarme. Este. Bueno, la penetración contra el de la bola también está complicada. Me queda... Me queda el último turno, peña. No me jodas. No me jodas, tío. Es que lo metía, peña. Lo metía, lo metía, lo metía. ¡Dios! Lo metía. ¿Qué me ha hecho? Me ha pinchado, me ha pinchado. Vente aquí. Vente ahí, vente ahí. Que no pueda meterme más gente en esa casilla. Bueno, o quizás sí. No, no. No me lo creo, tío. Va. 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 Hostia, qué mala suerte, tío. Qué fuerte. Escucha, que me puede meter touch con el orco negro. Bueno, con el defensa grandote, como se llaman ahora. Tío, que... ¡Ah! ¡Cómo me duele esto! Mira, incluso podía haber metido touch, eh. Con este. Es... Hostia, es muy duro lo que me está pasando en este partido, tío. Es muy duro, es muy duro, tío. Es durísimo. Es muy duro. Es muy, muy, muy duro. Pero escucha, este mueve... 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No llega. Tiene que entregársela a alguien al siguiente turno. Está firmando el empate. Yo no puedo meter touch. Bueno. A ver. Puede sonarme extremadamente la flauta. Pero... Eh... No... Te tiene fuerza 4. ¿Dónde hay esquivas? A tomar por el puto orto, tío. Oye, escucha. Es que al final... Lo tengo que intentar. El lanzador tiene que ser el que tenga que intentar pillar la bola y soltarla. Pues quiero activarte solamente y que acabes aquí. Controlando estos tres. ¿Tú eres el que tiene que golpear? Tengo que esquivar con scavens, que a fin y al cabo son los que nutren esta zona. No llego, no llego, no llego. No llego, peña. A ver. Es que no me queda otra, eh. Es que no me queda otra, tíos. A ver, tirar este fuera estaría divertido, pero... No, coño. Estaría divertido, ¿no? Es lo que hay que hacer. Fuerza 2, fuerza 3. Bueno, que sean 4. Es lo que hay que hacer. Este tío, por lo menos... Que se vaya a tomar por culo. Vale, ok. Nada, ni muerto ni hostias. Ok, tenemos a este tío libre. ¿Me vale para algo? Acelerando mucho. Acelerando mucho. No me renta, entonces. ¿A un dado? Con un par de huevos. Pues a un dado, tíos. A un dado, a un dado. A un dado, a eso vamos. Con este pillamos bola y pasamos allí. Perfecto. Vale, tíralo ahí. Eh, ocupas. Hostia, que se me acaba el tiempo. No, no, no me jodas. No me jodas, no me jodas. No me jodas. Eh, tío, que estoy tomando la decisión. Hostia. Sí, sí, sí. Impulso. No, no me va a dar tiempo. Lo mat... Ay, no me jodas, 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 no me jodas. Con este. Con este pase. Con este pase. Activación de pase. Activación de pase. ¿Dónde acabó la bola? Con este. Activación... No, penetración. No, activación de pase con este. ¿Dónde está la bola? Me cago en su puta madre, tío. A ver, seguramente no me habría salido, pero... Hostia, eh... ¿Dónde está la bola? Es que no sé si está ahí. ¡Buah, peña! Dios. Estaba un tres más... Cuatro más... Correr, correr, eh. Estaba un tres más, cuatro más... Correr, correr, tío. ¡Uah, uah! Bueno, tres más... Perdón, tres más, tres más repetidos. Pero que no sé si la bola está ahí. ¿O la pilla alguno de estos? Es que no lo sé. Y ahora me puede destrozar el equipo. Bien a gusto, ¿no? Porque es su último turno. A ver. No me jodas, va, tío. Y me mata el lanzador. ¿Pero qué es esto, tío? No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Y me mata el lanzador, pero... Y se piña y repite y me lo empuja. No me... No, tío. Es el lanzador, ¿no? Al lanzador y al blitzer. O sea, eso no lo puedo reponer ni de coña. O sea, el resto estaba bien. Coño, que he tenido oportunidad hasta de ganar. Y eso todavía estaba mejor. Este ya... Va al lujo, va al lujo, tío. ¡Hostia, macho! ¡Ah, no, no, no! ¡Dios! Un empate. Un empate malísimo. ¡Dios! ¡Qué ganas de morirme! ¡Me ha matado a dos! ¡Qué potra! Y me ha fallado el tiempo, joder. Tío, es que veía y que estaba corriendo el turno. En el momento en el que quería... Yo sí, empuja, 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 empuja. Y le tenía que dar ahí al botoncito. A ver, de todas formas no se habría conseguido. No se habría conseguido. Pero, hostia, ha sido muy duro el perder... El perder esos dos jugadores. Es que me la suda absolutamente. Con 75.000 pavos. Como si pierdo dos Snodlins o un Goblin también. Pero perder justo los dos jugadores más caros. Que no puedo ni siquiera reponer el blitzer. El lanzador. Tampoco lo puedo reponer. Este equipo acaba en la polla. Y con eso se lo hemos contado. Dios, qué destrucción tan salvaje. Que me acabo de auto hacer. Muy heavy, ¿eh? Muy, muy, muy heavy las bajas que he tenido. Pero... He cometido errores notables. Es un equipo complicado de llevar. Pero, como veis, hasta el último momento tiene oportunidades. He quemado, quizá, muchos re-rolls en situaciones donde no hacían falta. La primera parte ha sido muy destructiva. Pero, aún así, como habéis visto, hemos acabado el juego. Y, oye, hemos tenido el partido ahí. Yo creo que con un poco más de tiempo, por lo menos, haber tenido la oportunidad de darle a la bola. Y dar la bola y meter touch habría sido de paja. Pero, bueno, nos quedamos.